...de la conexión peatonal y la movilización del entorno con un objetivo prioritario, acorde al proceso de renovación urbana en el desarrollo de toda la ciudad. Tiene la palabra el grupo proponente, señora Muñoz. Esquerri Casco Alcatejauna. Reordenar la movilidad interna y no con criterios de sostenibilidad, así se plantea en el programa político de nuestra coalición, y en estos mismos términos se contempla también en el texto del avance del Plan General de Ordenación Urbana. Por ello, y desde nuestros criterios de desarrollo urbano sostenible, planteamos esta proposición preocupadas por la actual configuración de la calle Autonomía, la cual, a pesar de ser una importante vía de comunicación, se está convirtiendo desafortunadamente en una barrera entre barrios. En primer lugar, proponemos que se implementen con premura los estudios y análisis pertinentes que estudien las diferentes alternativas de jerarquización viaria de esta calle, pensando en la peatonalización o la semipeatonalización. Posteriormente, en una segunda fase, y una vez recolectados todos los informes técnicos y aportaciones vecinales, se deberá facilitar un proceso de participación ciudadana real, en el que toda la ciudadanía afectada por el proyecto pueda ser partícipe de la solución que finalmente se adopte. Desde Udalberri sabemos y reconocemos que el reto es importante, debido, en primer lugar, a la gran cantidad de vehículos que circulan por esta vía de comunicación de nuestra ciudad, que bien podría llamarse avenida. También reconocemos que no se pueden dar soluciones a un problema trasladando el mismo a otra zona de la ciudad. Esto es un tema clave. Por ello, la pertinencia de contar con informes rigurosos, tanto técnicos como vecinales, para después abordar la definición del proyecto de forma participada. Existen ya ejemplos, como el de la avenida Lendacar y Aguirre, que pasará de ser una red básica a ser considerada una red recolectora con un menor flujo de tráfico rodado. Al mismo tiempo, las diferentes alternativas de mejoras de la movilidad en la zona, como son el anillo tranviario, el proyecto del túnel desde Amézola a Mirivilla o la línea 4 de metro, pueden suponer reducir el tráfico rodado de la calle Autonomía, abriendo la posibilidad de aumentar la peatonalización total o parcial de esta calle, para dejar de ser una barrera visual y también psicológica y convertirse en un puente real que logre unir a nuestros barrios y a sus gentes. Sabemos, en definitiva, que las alternativas técnicas son múltiples y es verdad que quizás complejas, pero de lo que no hay duda, y por ello presentamos y defendemos esta proposición, es de los enormes beneficios que acarrea la peatonalización de las calles de nuestra ciudad. Estos procesos, bien planificados, no para que luego se llenen de terrazas y hagan las calles intransitables, acarrean en general múltiples ventajas para las ciudades, como es la mejora de la calidad de vida, ya que los y las vecinas pasan de tener aceras estrechas y altos niveles de contaminación a tener una calle en calma por la que poder pasear cómodamente. La mejora de la trama urbana, convirtiendo las calles en un espacio más permeable y también estacional, al poder instalar bancos, ornamentos florales, árboles…, la mejora también en el dinamismo comercial, al convertir la calle en una zona de atracción para usuarias y clientes, y, por supuesto, la mejora ambiental. Así, desde Udalberri siempre hemos defendido la planificación urbana como una herramienta privilegiada para reforzar la cohesión social, y consideramos que la mejora de la convivencia en los núcleos urbanos pasa a menudo por este tipo de medidas. Cuantos más espacios para caminar tenga Bilbao, más fuertes serán los lazos que se generen a nivel comunitario. De esta manera, con la mejora de la peatronización de esta calle, además de mejorar los indicadores de movilidad sostenible de Bilbao, se estaría también apoyando el comercio local, como he dicho antes, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica, y, en definitiva, se mejoraría el bienestar de la ciudadanía que vive o transita por esta zona. Con respecto a su enmienda, señor Bancala, nos parece bien que este estudio se amplíe a otras zonas aledañas, como no. Además, ya lo hemos hablado y me parece que es más que interesante. Pero necesitamos aclarar a qué se refiere cuando habla de proceso de reflexión, pero nosotros hablamos de estudio. Quiero chequear con usted si es lo mismo. Y también echamos de menos en dicha enmienda que se haga alusión al proceso participativo una vez terminado este periodo de reflexión o de estudios. Por lo que le pediríamos, si usted está de acuerdo, hacerle una enmienda a Invoche, añadiendo que al final del proceso se contará con la participación de la ciudadanía. Usted me dirá y luego vemos qué hacer con la enmienda. Esquerricasco. Gracias.